Kanyaman ha mostrado el drástico entrenamiento que está llevando a cabo para perder peso. El actor ha confesado en sus redes que está trabajando mucho con el objetivo de cambiar su cuerpo para su próximo papel televisivo, y ha asegurado que están siendo cuatro meses de tortura para él. Kanyaman mostró hace unos días el impresionante cambio físico que había dado tras perder 10 kilos en 30 días. Con una dieta y una rutina de ejercicios muy estricta, ha conseguido llegar al peso ideal. Para estar 100% listo para mi personaje de Sandokan, tal y como ha confesado en su Instagram. La semana que viene comienzan las grabaciones de su serie, que llevan aplazando desde la pandemia. Y ya compartió con sus fans sus primeras imágenes caracterizado como el famoso pirata de las obras de Emilio Salgari. Por ello, Kanyaman tiene que seguir entrenando muy duramente, para seguir siendo la mejor versión de Sandokan. Despertar muy temprano, empezar a correr en la cinta enseguida, ayunando, comer pequeñas cosas y luego venir a entrenar a las 9 de la mañana incluso el sábado y domingo. Después otro entrenamiento u otro turno de noche con profesionales, ha explicado en sus redes, acompañando a unos vídeos suyos en el gimnasio. Khan ha desvelado que están siendo cuatro meses de tortura y que ahora me siento más ligero, más rápido y atlético, mi peso es el correcto y sobre todo tengo las piernas más fuertes. El entrenamiento titánico y coordinado de Khan Yaman demuestra que se encuentra en una forma física perfecta, para seguir copando los primeros puestos como actor a destacar en el panorama internacional. Como podemos ver en el vídeo publicado en su perfil de Instagram, Khan Yaman no puede quedarse parado mucho tiempo. Debido al exigente ritmo de rodajes el actor necesita de una buena rutina de ejercicio que le permita tener siempre a punto su físico. Más allá del ritmo desenfrenado del entrenamiento del actor turco, Khan Yaman ha usado dos palabras para definirlo a la perfección, trabajar duro. Y es que no es la primera vez que podemos ver al galán televisivo entrenar y esforzarse al máximo en sus entrenamientos. Estos ejercicios con cuerdas sirven para entrenar no solo los brazos, sino también los abdominales, los hombros, la espalda y hasta los glúteos. Acompañado de las famosas cuerdas gruesas y pesadas llamadas, Battles Ropes, y haciendo el ejercicio conocido como ondas alternas con ellas, el actor turco Khan Yaman ha querido ajustar su ejercicio con una superserie con una pelota de tenis para así. Potenciar su agilidad y rapidez. Los músculos de su espalda al igual que sus hombros y fuerza en general están que arden con este básico, de crossfit. Hay que estar muy fuerte para acelerar de esta forma las cuerdas. Con este vídeo publicado en su cuenta personal, Khan Yaman deja claro que además de ser un apasionado por su trabajo, también lo es del crossfit. El actor turco se transforma completamente a través de sus rigurosos entrenamientos para cada serie en la que participa, desde su físico hasta su actuación, se entrega por completo a su personaje y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. En los vídeos cortos nunca se ven todas las repeticiones. Lo que me haces hacer sin parar y el agotamiento que me traes, ha bromeado Khan, finalmente, mencionando a su entrenador. Así, a una semana de comenzar el rodaje, parece que el actor ya está listo para convertirse, por fin, en Sandokan. Qué ganas de verle en acción. Hemos llegado al final del vídeo con el riguroso entrenamiento de Khan Yaman perdiendo peso tras 4 meses de tortura para su proyecto Sandokan. Estamos comprometidos a traerte siempre lo mejor de nuestro actores turcos. Recuerda suscribirte para no perderte nada, nos vemos pronto, cuídense mucho y recordar que os quiero de verdad.